Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconda el trino y la pavura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena Que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentecuela Que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que creo, si no creyera en lo que creo Si no creyera en lo que creo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en lo que creo Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en lo que creo, si no creyera en lo que creo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!